La red funciona hace 10 años, nos juntamos pequeños productores de diferentes puntos de la provincia como ser Aristóbulo del Valle, Campo Grande, El Soberbio, Mado, Banda, Fracrán Bueno, nos juntamos para poder comercializar el producto porque cada uno ha sido independiente en su casa, muy poco producto y como ser poco el producto no se podía comercializar, o sea tener continuidad porque una vez que entrar en el mercado tenemos que tener continuidad porque si no nos cuesta otra vez empezar de vuelta a comercializar entonces la idea de juntarnos fue para tener cantidad y continuidad del producto que es azúcar, en principio era azúcar rubio y aproximadamente tenemos 100 familias productores de la caña de azúcar La elaboración es artesanal, primero se hacía bien casero y hace dos años recibimos una ayuda del Ministerio de Desarrollo Social por un programa en manos a la obra a donde se invirtió todo en equipamiento maquinarias más, o sea que adecuadas para poder mejorar la calidad del producto ¿no es cierto? para la posterior venta tenemos todos los grupos, que somos 8 grupos tenemos todo el mismo equipo entonces se puede también tener la misma calidad de azúcar esto que tengo es miel de caña, también se elabora azúcar rubio que es el principal ¿no es cierto? el producto principal rapadura y se está empezando, o sea que por ahí nuestra amiga acá nuestra compañera Olga está empezando con una serie de dulces que estaría ya próximamente tendríamos para la venta gracias